Más de 30 mil comerciantes asistieron hoy a la fiesta realizada por Fenalco Antioquia en el Parque Norte con el fin de elegir al Tendero Líder 2013. Esta celebración se ha convertido en una tradición por más de 20 años. Con rifas, conciertos y mucha alegría se eligió al Tendero Líder 2013. Con esta fiesta se pretende reconocer y dar gratitud a los comerciantes, quienes nos sirven como puente para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros tenemos registrados en el Valle de Aburrá, en los 10 municipios, 30 mil tenderos. Esto da una densidad la más grande de establecimiento comercial alguno. Por cada 300 personas que habitamos los 10 municipios hay una tienda. Nuestro tendero líder es Juan David Bravo. Juan David Bravo fue elegido como el ganador debido a su gran trabajo que ha servido como referente a los habitantes del barrio Laureles, en donde está ubicado su autoservicio hace más de ocho años. Una felicidad inmensa, la verdad. Como uno piensa en tantos años de trabajo, aquí se vieron reflejados y me sentí muy, muy feliz. Yo estaba muy esperanzado, porque la verdad mi trabajo lo hago con amor, cada cliente lo atiendo bien, entonces yo creo que estaba bien accionado. El Valle de Aburrá cuenta con más de 30 mil tientas de barrio, que venden aproximadamente unos 2 billones de pesos anuales, los cuales contribuyen en el crecimiento de la economía del país.